¡Y corten! ¡Terminamos! ¡Chis! Ahí lo tienen. Es la Royal Family en un avance del nuevo video musical de Ferran. Todo estuvo tan perfecto. Me gustó muchísimo. Estoy impaciente porque todos ustedes vean el video final. ¡Ferran! Ven aquí a saludar a tus fans. ¡Allá voy! Acabas de terminar tu nuevo video musical. ¿Cómo te sientes? Me siento bestial. Estoy ansioso porque el video salga. Va a ser mortal. Todos lo están esperando. Geraldine Santiago dice, será impresionante. Eli González dice, no puedo esperar para verlo. Karen Reyes dice... Bien, chicos, terminamos con esta transmisión en vivo. Gracias a todos. El video musical saldrá la próxima semana, así que estén atentos para chequearlo. Y recuerden, sean fieles a los Royalty. ¡Terminamos! Cariño, es un excelente trabajo. Escucha, hombrecito. Va a ser un éxito. ¿Vieron los comentarios? ¡Claro! A todos les encantó. No. Algunos dicen que apesta. Hay un montón que se burlan de mí. Ferran, no te fijes en ellos. ¿Cómo no voy a verlos? Si los comentarios son en mi propia cara. Vamos. Concéntrate en lo bueno. Acabas de grabar un video musical completo. Eres un chico muy talentoso. No dejes que nadie diga lo contrario, ¿ok? Tienes razón. Trataré de que no me afecten. Eso es. Ahora vamos a celebrar con todos los demás. ¡Hey, chicos! ¿Se divirtieron? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Resultó tan bueno. ¡Ferran, ven a ver tu video con nosotros! ¡Está en vivo! Y tenemos una sorpresa para ti. ¡Oh, al fin! Antes de que lo veas, quiero mostrarte algo. ¿Qué es esto? Tendremos un encuentro con la gente de prensa y tus fans en el teatro. ¡Será una pequeña fiesta! Habrá comida, juegos... Y hemos alquilado un teatro para que interpretes tu canción. ¡Es mortal! ¿Habrá Fortnite? ¡Oh, sabes que sí! ¡Adelante! Ok, ok. Eso será el sábado. Pero, ¿estás listo para ver el video ahora? Sí, lo esperé toda la semana. ¡Acabamos! ¡Te ves tan lindo! ¡Hey, mamá! Soy un rapero ahora. No puedes pellizcarme las mejillas. De acuerdo, mi pequeño astro. ¡Yish! Esto es genial. Te dije que iba a ser un éxito. No puedo quedarme sentada. Voy a bailar. Oh, sí, vamos. Ey, ¿para qué hiciste eso? ¿Leíste los comentarios? Mi amor, ya hablamos de esto No pongas atención en lo negativo Pero son tan malos ¿Cómo puedo fingir que no hay nada escrito allí? Ok, déjame preguntarte algo ¿Te divertiste haciendo el video? Sí ¿Y te gustó cómo quedó? Está impresionante, me encanta Entonces es todo lo que importa No dejes que esta gente arruine tu momento especial Es cierto, mamá, haré todo lo posible Perfecto, eso es lo que me gusta oír Pongámoslo de nuevo No es que sean algunos comentarios Son todos y cada uno de ellos No, solo ve hacia abajo Mira, ves a cuántas personas les encanta tu video No, no es cierto Ojalá nunca hubiésemos subido este estúpido video en primer lugar Ferran, no te vayas Dejémoslo solo para que se calme Y deshabilita los comentarios Muy bien Detesto que tengamos que pasar por esto Deberíamos estar festejando Solo tiene 11 años y lo intenta ¿Cuántos hacen videos musicales a los 11? Ojalá supieran lo difícil que es Lo sé Créeme que lo sé Si hubiera bajado más Podría haber visto un montón de comentarios positivos Tantos más Eso intentaba decirle Los comentarios de odio son como agua caliente Siempre suben a la superficie La gente se nutre de lo negativo Ok Deshabilitados ¿Quién está listo para el Rey Ferran? Una foto ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! Eso es Él llegará en cualquier momento ¿Sabes por qué demora tanto? Le envié tantos mensajes Diciéndole que sus fans están aquí Pero no responde Creo que aún está afectado por esos comentarios No lo había visto tan mal desde hace tiempo Si no llega pronto, les diré a todos que... ¿Pueden darme un chis? ¡Sí! ¡Ese es mi hijo! ¡El astro ha llegado! ¡El Rey Ferran está en la casa! Estoy tan contenta de que hayas venido Por supuesto ¿Quién quiere una foto? ¡Sí! El chico es un astro nato Es una verdadera estrella, Pop Amor No olvides reservar un rollo para la fiesta Buena idea ¡Wow! ¿Qué lleva puesto? No solo es un mal rapero Sino que se viste pésimo Tengo que conseguir pilas nuevas Volveré enseguida ¡Oh! Parece que no soy yo ¡Mira qué triste está! ¿Qué pasa? ¿Vas a llorar? Nos sorprende que hagas este encuentro Sí Creí que estaba claro Cuando te dijimos que abandones Esperen ¿Ustedes dejaron esos comentarios horribles? No son horribles Son verdaderos Teníamos que venir para ver cuánta pena das en persona Hasta ahora no nos decepcionaste Muy bien Es hora de que el Rey Ferran suba al escenario ¿Quién quiere verlo actuar? Ferran, espera ¿A dónde vas? ¿Lo viste? ¿De qué se ríen? ¿Qué le dijeron? Nada No es cierto Lo estuvieron acosando Sí Yo también los oí Ustedes esos Váyanse Ahora ¿Tú das más pena que el mismo Ferran? Ey Ahora sabemos de quién lo hereda Ferran ¿Qué pasó? Esos tipos se burlaban de mí Son los mismos que dejaron comentarios horribles sobre el video Ya me deshice de ellos Se fueron Ya es tarde No voy a volver allí Mi música no le gusta a nadie Piensan que da lástima Ferran, eso no es cierto Hay tantos fans allá afuera Y otros en camino para verte actuar Es probable que todos se rían de mí Ojalá nunca hubiese hecho música para empezar Pensé que habías dicho que te divertía hacerla Y así era Ya nunca más Déjame preguntarte algo ¿Recuerdas cuando comencé a hacer videos? Ajá ¿Cuánta gente se burlaba de mí por mi acento? Algunos aún lo hacen ¿Pero crees que eso evitó que grabara más videos? No Exacto Lo que aprendí hace mucho es que En cualquier momento que alguien esté tratando de lograr algo grande Siempre habrá gente negativa esperando No debes dejar que te detengan Tu mamá tiene razón Esos dos tipos estaban tratando de hacerte sentir mal para que abandones Es fácil criticar a alguien de lejos ¿Pero acaso los ves haciendo música? Si lo hicieran, verían lo difícil que es Lo importante es que no tienes que dejar que te detengan De lo contrario, les permites ganar Mira No queremos que hagas algo que no desees Pero si esto es lo que amas de verdad Entonces te debes a ti mismo seguir adelante Apoyaremos tu decisión, sea cual sea Solo dilo e iré a avisarles a todos que se cancela el espectáculo Tengo dos palabras para ustedes ¿Cuáles son? ¡Vamos allá! Eso es Te están esperando Entonces no los hagamos esperar ¡Hola! Hola, hola ¿Saben qué? Casi no salgo a actuar hoy Por algunas cosas que la gente decía Pero luego recordé que no lo hago por ellos Sino por ustedes ¡Vamos esto ya! ¡Uno, dos, tres! Estoy tan orgulloso de ti La multitud se volvió loca Ok, 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 ya para ¡Oh, Dios mío! Es el Rey Ferran Soy una gran fan ¿Nos tomamos una foto? Sí, claro, tómala Muchísimas gracias Por nada Ella sueña con ser cantante como tú Sí, pero no lo sé Me preocupa no ser tan buena O que la gente se burla de mí Créeme, sé cómo se siente ¿Te importa lo que la gente piense? Pero tú eres el Rey Ferran Sé lo que te digo Te sorprenderías Bueno, bueno, bueno Miren quién está acá No puedo creer que estén tocando esa música de porquería Eh, si no tiene nada amable que decir Mamá, mamá Yo me encargo ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Cantarme hasta que caiga muerto de aburrimiento? No, solo darte las gracias ¿Tú me agradeces? ¿Por qué? Al principio cuando vi los comentarios de odio Pensé en dejarlo todo Luego me di cuenta De que no importa lo que haga Siempre habrá gente que insulte Pero puedo usar eso para impulsarme aún más Así que gracias por la motivación Me aprecio mucho Esto ya se puso raro Me voy de aquí Wow, no puedo creer lo que pasó ¿Lo ves? Cada vez que quieras lograr algo grande Siempre habrá gente que te diga cosas negativas Pero no debes permitir que te detengan Me lo enseñó una persona muy inteligente Wow, me gustó eso Muchísimas gracias Nunca lo olvidaré Entonces sin duda lo lograrás ¿Quién sabe? Quizás hagamos una canción juntos Oh, mi Dios Sí, muchísimas gracias Adiós 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 Estoy tan orgullosa de ti, mi amor Y estás tan tierno Mamá, ¿qué te dije de mis mejillas? Soy un rapero Y no quiero que nadie sepa que mi mamá hace eso ¿Por qué no? Creí que no te importaba lo que la gente dijera Ah, de acuerdo Me atrapaste Solo por esta vez Ven y déjame abrazarte Bueno, bien Ya basta suficiente Puedes irte Gracias ¿En serio? Yo creo que es asombrosa Tal vez debamos dejarla terminar Hasta donde yo sé Yo soy el agente Y tú la asistente ¿Puedo tratar con otra canción? La gente ama cuando canto algo de él Eso es ¿Cómo te llamas? Crissy Elliot Crissy, escucha Honestamente esto no tiene que ver con tu voz Pero si quieres triunfar en este negocio Debes tener todo el paquete ¿Bien? Debes tener la apariencia Y el estilo Y el cuerpo Y cariño No tienes nada de eso Es que no creo que vayas a triunfar en el mundo de la música No Por favor Cantar siempre ha sido mi sueño Si pudiera Oye, no tengo tiempo para esto ¿Sí? ¿Por qué no intentas otra profesión? Tal vez chef O crítica de comida Porque es claro que disfrutas rodearte de comida Ahora, si no te importa No puedo creer la forma en que la trataste Es la mejor cantante que escuchamos en todo el día Las cantantes que lucen como ella No se vuelven superestrellas Y en definitiva no ganan premios Pero no es solo el exterior lo que importa Es lo que está en el interior Ella tiene talento Y eso es lo importante Si fuera tú Dejaría de hablar justo ahora Antes de que me despidan Siguiente Ah, ah Ya viste De eso estaba hablando Hola Tú debes ser Jessie G Sí Soy yo Vaya Luces exacto Como lo que estoy buscando Muy bien Puedes empezar cuando estés lista Genial Wow, es estupendo Aunque hay que trabajar en tu voz Pero eres exacto lo que quiero Tienes el estilo Eres bonita y delgada ¿Sabes qué? Puedo ver justo ahora La ganadora, mejor artista nueva Es Jessie G Ay, gracias ¿Sabes qué? Quiero firmar contigo Justo ahora No puede ser ¿En serio? Sí ¿Por qué no sales al vestíbulo Y me esperas Y llevaré los documentos? Ay, gracias Muy bien Genial No hablarás en serio Ni siquiera es la mejor cantante Hay que firmar con Chrissy Ella tiene verdadero talento Ok, pero Chrissy no va a ser una estrella Porque tiene sobrepeso Y no es atractiva Yo pienso que no Pensar Pensar en que No, no, no No, espera No te pago por pensar Te pago para hacer lo que te digo que hagas Pero es que ¿Sabes? Ya estoy bastante harto de que me confrontes todo el tiempo Es claro que no entiendes lo que se necesita para triunfar en este negocio ¿Sabes qué? Te despido ¿Qué? Isaac Solo, solo vete Isaac, yo creo que Evette está devastada Y deja el cuarto llorando Isaac al fin firma con Jessie Y la adquiere como su cliente Hace que comience a grabar música de inmediato Y pasan mucho tiempo en el estudio juntos Después de unos meses Terminan su primer álbum No podía sentirse más seguro El álbum es una sensación de la noche a la mañana Jessie pronto se vuelve una gran artista Y la comienzan a reconocer a donde quiera que va Incluso la nominan para la mejor artista nueva del año 2020 Isaac sabía que el premio sería para ella Y luego, unos meses después Llega el día de la ceremonia de premiación Y ahora El momento que todos estuvieron esperando Anunciaremos a la mejor artista nueva de este año ¿Recuerdas que te dije la primera vez que te vi? Que tenías todo para ganar este premio El premio a la mejor artista nueva de 2020 es para Chrissy Elliot Es una broma, ¿cierto? Muchas felicidades Estoy muy sorprendida Ni siquiera sé qué decir Voy a decir algo No, no lo hagas Antes que nada, quiero agradecerle a mí ¿Saben qué? Es ridículo Mírenla ¿Por qué alguien como ella ganaría un premio? Dime, ¿cómo llegaste a estar nominada? Oye ¿Sabes? Claro que no fue fácil llegar aquí para alguien que, bueno Luce como yo Verás Fui De agente en agente Tratando de que alguien firmara conmigo Todos se burlaban de mí Y decían Que nadie como yo Llegaría a ser una gran artista Eso fue Hasta que conocí a una maravillosa persona que creyó en mí Mientras que otros me juzgaban por mi apariencia Ella me vio por mi talento Así que ella se volvió mi agente Y con su ayuda Pude conseguir la confianza que necesitaba para poder grabar álbumes Y triunfar como la nueva mejor artista Así que verás A la persona que quiero agradecerle más Es a mi agente Evette Te quiero Por demostrarme a mí Y a todos Que el exterior no es lo que importa Es lo que está en el interior Yo, escucha Mi estilo es tan genial Creer o no podrás No, no Pienso en mi futuro y mi pasado Nunca quedé rezagado Mi talento es de primera clase Y ¿sabes qué? No me sorprende que arrase ¡Uuuh! Eso fue genial Díselo, díselo ¡Ay! ¡Ok, ok! ¡Escuchen! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? Espera ¿Qué crees que estás haciendo? Calma, Trey Él puede hacer lo que quiera Los hombres de verdad no andan bailando así No me importa lo que digas Déjanos tranquilos No dejes que te hable así No te hable así ¡Ay! ¿Te crees rudo, eh? Ok ¿Vas a hacer algo al respecto? ¿O seguirás bailando como un rarito? Idris Entra ahora mismo Te dije que limpies la cocina Hazle caso a tu mami Sí, niño de mamá Ve a jugar con tus muñecas Será mejor que no te vea bailando otra vez No en mi calle Nunca más Llámame ¡Ay! ¿Conoces a esos chicos? No ¿Te están molestando? No, está bien Será mejor que hable con ellos No, no lo hagas Está todo bien Me encanta como baila ¿No es increíble? Sí Y un día tú serás como Markel Washington ¿Ah? Solo necesito un millón de seguidores y ser amigo de las D'Amelio Sí, seguro Como si fuera posible Ah ¿Y por qué no? Pero el primer paso es crear un perfil en TikTok Te lo dije muchas veces No sé por qué no te animas a hacerlo O podrías competir en el concurso de talentos ¿Ya viste el premio? El ganador viaja con todo pago a Los Ángeles Para conocer representantes de artistas Es tu oportunidad ¿Qué? ¿Eso es genial? Dame un lápiz Ey, oye Usa el mío ¡Sac! ¡Muévete! A nadie le importa tu estúpido talento Eso Yo llegué primero ¡Oh, por Dios! Lo siento tanto Discúlpenme Te diré que Cuando mi equipo gane el concurso Y firmemos con un representante Quizás puedas ser uno de los bailarines Cuando salgamos de gira, ¿sabes? Así bailarás con las otras chicas No tienen chance de ganar frente a Idris Escuché sus canciones Y son tan malas como su Estilo Sierra tiene razón Que gane el mejor hombre ¿Mejor hombre? Pero si pareces más de una chica ¡Uh! ¡Ahórrate la vergüenza! Mejor mira por dónde vas, princesa ¿Estás bien? Eso creo ¡Ay! Mi tobillo ¿Quieres que busque hielo? Solo espero estar mejor para el concurso No puedo dejar que ganen Dame Yo lo haré Pagarán por esto Ven Vengo cantando ¿Por qué a esto me lo invento? Sin vueltas Sin excusas Sin bromas Solo real talento ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Trade! ¡Ja, ja! ¿Tienes algo mejor, Idris? Rómpete una pierna O debería decir Rómpete un tobillo Seguro puedes hacerlo No lo sé, pero ya no hay tiempo para arrepentirse Déjame ver el tobillo Está bien, no es necesario Ah, no puedes bailar así Se ve peor de lo que es, créeme Tomé mis analgésicos y voy a estar bien No vale la pena Ni aunque... Y ahora, recibamos al último competidor ¡Idris! Estaré bien ¡Eso es, Idris! ¡Ten cuidado! Perdón, disculpen Se cancela el número Enseguida regreso para anunciar al ganador Ok, voy a intentar caminar No, no irás a ninguna parte todavía ¡Los ángeles, prepárense para nosotros! ¡Qué pena que no estará Idris ahí! ¡Ya vete, Trey! ¿Qué? Solo digo Que la escuela hizo bien en elegir a los talentosos ¿Saben diferenciar a un artista con talento De un principiante como él? No serás otra cosa en la vida Más que un rarito ¡Sí! De veras odio a esos chicos Alguien debería ponerlos en su lugar Pero quizá tenga razón No seré nada Aún ni siquiera sé por qué competí No dejes que te desaliente ¿Qué importa si perdiste un tonto concurso de talentos? Como si Markel Washington hubiera ganado uno ¡No lo sé! ¡Exacto! Porque en unos años no importará Nadie lo recordará A quien sí recordarán Es a aquel que no renuncia a su sueño Debe seguir adelante ¿Eso crees? Estoy segura No puedes dejar que te digan qué hacer y qué no En especial unos matones como Trey y sus amigos Ok, bueno El concurso ya terminó ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué crees que haría Markel Washington? Creo que grabar un TikTok Entonces es hora de crear esa cuenta ¿Qué dices? Bien ¡Eso es! ¡Atención todos! Idris Thomas, ¡aquí viene! Con el apoyo de Sierra Idris decide comenzar a crear contenido Una vez recuperado su tobillo Se graba bailando y recreando las tendencias en su hogar Hasta comenzó algunas tendencias él mismo En poco tiempo Consigue 5.000 seguidores Idris y Sierra están muy emocionados Pero pronto ve que Cuantos más seguidores tiene Más comentarios negativos recibe Idris se siente muy mal Al leer los comentarios crueles que hace la gente De veras, ya no leas los comentarios Es que no entiendo ¿Por qué dicen esas cosas? Porque tienen vidas infelices y quieren lastimar a los demás No dejes que te afecte Además, cuando seas famoso no tendrás ni tiempo de pensar en los haters Hablando de haters ¿Qué onda, Idris? Vi que empezaste a hacer TikToks con tus pasos de baile ¿Qué es lo que quieres, Ray? Ya tengo todo lo que quería Regresé de Los Ángeles ¿Y saben qué pasó? ¡Oh, sí! Firme con una gran agencia de talentos Daylight Media ¿Verdad, chicos? Así es ¡Claro que sí! No, no creo que ya hayan firmado Déjame ver el contrato Bueno, no firmamos todavía Pero muy pronto lo enviarán Y además, cuando se abran las vacantes para las bailarinas Serás la primera en saberlo Y tú también Encajarás muy bien con las chicas No te importa, ¿verdad? Gracias ¡Oh! Son insoportables Tengo que aceptarlo Esto no es para mí ¿Qué estás haciendo? Borro mi perfil de TikTok No lo hagas ¡Dame eso! Prometiste no borrarlo No puedes rendirte ¡Ah, no! Dame una buena razón ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento mucho! No hay problema Eres, eres ¡Marquel Washington! No puedo creerlo Soy un gran admirador ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ey! Vine a visitar unos familiares Y, oh, aquí está tu teléfono ¿Sabes? Mi amigo hace videos de baile Como tú Y son muy buenos Deberías verlos No le muestres nada Haces eso Sí, quiero ver ¡Oh! Esto está muy bien No conocía a esta acorio No, no es una acorio La creó él mismo Estoy sorprendido Eres muy talentoso ¿Por qué quieres borrar tu cuenta? No sé Los comentarios Son crueles Te entiendo Recuerdo cuando quise borrar mi cuenta Por los haters ¿Tú? ¿Tuviste haters? ¿Cómo que si tuve? Eso Viene con la fama Toda la gente exitosa Lo vive Pero no puedes dejar que te detenga ¿Ves? Es fácil decirlo ¿Acaso no te desalientan? A veces Pero recuerdo lo que me dijo mi mejor amiga Ella dijo No puedes dejar que alguien te diga Lo que sí puedes hacer y lo que no Me ayuda a recordarlo cuando me siento mal Suena como algo que me dijo una amiga Bueno, quizás deberías escucharla Como sea, fue un placer conocerlos Y espero seguir viendo tus videos en TikTok Gracias, Markel Jamás lo olvidaré No hay problema Fue un placer conocerlos Diviértanse el resto del día No puedo creer que conocí a Markel Washington Entonces no eliminarás tu cuenta Ni de chiste Grabemos más videos Con la inspiración renovada Idris decide continuar creando contenido Vuelve a intentar coreografías Y esta vez Cuando alguien lo molesta Ignora lo que piensen de él Y sigue adelante Crea nuevos bailes Marca nuevas tendencias Y consigue muchos más seguidores Con el tiempo Algunos de sus videos se viralizan Y alcanzan millones de visitas Y entonces un día Recibe una gran sorpresa Eso es Eso estuvo genial A ver, quiero verlo Toma ¿Y tú qué quieres? ¿Viniste para burlarte de mí? No No Vine a decirte que estuve viendo tus videos de TikTok Son muy buenos Hey Felicitaciones Llegaste al millón de seguidores Bien hecho Gracias Sí Bueno, estaba pensando ¡Oh, cielos! Idris, me encanta tu cuenta ¿Puedo sacarme una selfie contigo? ¡Claro! ¡Gracias! ¿Así que eres famoso ahora? Bueno, no lo sé Ah, no seas modesto Sí, lo es Y acaba de firmar contrato con Daylight Media Para hacer shows presenciales Tú también firmaste con ellos, ¿no? Ah Nah Al final no enviaron el contrato Pero, ah, quizás algún día Y mientras me preguntaba Si ustedes querían grabar algunos videos Ah, mejor no Pero si alguna vez necesita Algunos bailarines Te llamaremos Adiós, Trey Adiós Ok, grabemos otro ¿Está bien? Ten Y cinco, seis, siete, ocho Dos, tres Papá Papá Hey Tienes que dejar de dormirte aquí No puedes seguir trabajando toda la noche Ya no tienes veinte años Estaré bien Solía trabajar toda la noche Cuando me quedaba cuidando a tu madre Cómo la extraño Escribir estos libros Sí que me trae muchos recuerdos Me lo imagino Espero encontrar un esposo que me cuide tanto como tú a ella En fin Debemos irnos papá Sabes cómo son las editoriales Si llegamos cinco minutos tarde Cancelarán Sí, es cierto Leíse algunos cambios al libro ¿Cómo hago que...? Papá, te enseñé el atajo cientos de veces ¿Sabes cómo soy con la tecnología, Tina? En mis días Imprimía con tan solo tocar un botón Bueno, bienvenido al dos mil veintitrés Únete al progreso Ya no se usan máquinas de escribir Ahora tenemos guías, chatbots y tiktok ¿Tiktok quién? Tiktok No importa Vamos, rápido Haré esto por ti Te veré en el auto, ¿sí? Ok De acuerdo Así que... ¿Qué le parece? Déjeme preguntarle algo ¿Cómo cuántos libros ha publicado? Ninguno Este es el primero Trabajé en él por diez años ¿Diez años? ¿Está bromeando? ¿Sabe? Los escritores de ahora Vienen con un libro cada año como mínimo Eso es lo que se requiere para ser exitoso Sí, comprendo Este proyecto es muy importante para mí Así que me tomé mi tiempo Y para ser honesto con usted No soy un escritor rápido Mire Seré honesto con usted, anciano No tiene experiencia Este libro es... Mediocre como mucho Y si por alguna casualidad tiene éxito Ya habré muerto para cuando usted saque el segundo libro Y si no, definitivamente usted sí Lo siento, señor Pero la respuesta es no Pero, señor, por favor Este es un tributo a mi esposa Le prometí antes de que partiera Que todo el mundo conocería nuestra historia Es realmente... Esto es un negocio, Alvin A nadie le importa una sosa historia sobre su esposa Sin ofender Pero solo porque le importa a usted No significa que le importa a otra persona Así que si no le importa... Lo entiendo, señor Gracias por su tiempo Sí Antes de irme... ¿Puede darme algún consejo? Muchas editoriales ya me dijeron que no Es mejor que te enfrentes a la realidad Ya pasó tu tiempo de gloria para escribir Hey, papá ¿Y bueno? ¿Cómo te fue? Pues, me fue bien Solo quiero un poco más de tiempo para pensar en ello Solo eso Eso es un no, ¿cierto? ¿Estás bien? Sí Solo estaba pensando Que quizás... No lo sé Este libro no debería ser publicado en este momento Ya sabes Ya hemos visto como 19 editoriales Alto, no puedes pensar así Trabajaste muy duro para esto Y sé lo mucho que significa para ti No te rindas ahora Además, aún tenemos otra reunión No lo sé ¿No crees que soy muy viejo para ser escritor? Ya tengo 62 No soy un jovencito ¿Y? No importa que tan viejo seas Puedes ser exitoso a cualquier edad ¿No recuerdas cuando mamá quiso que hicieras baile de salón Y te pareció una locura al principio? Fue una locura Recuerdo estar en clase con 20 añeros y 30 añeros Tienes razón Pero cuando le dijiste a mamá que era muy vieja ¿Qué te dijo ella? Nunca es tarde Para ir tras tus sueños Sí, lo recuerdo Y un año después de su primera clase Estaba en el escenario bailando frente a muchas personas Sí Jamás la había visto tan feliz Nunca olvidaré como sus ojos se iluminaron Era como si fuera una niña de nuevo Fue justo antes de descubrir que tenía cáncer Mi punto es Si mamá no era muy vieja para ser bailarina a los 50 No puede detenerte en nada si quieres ser escritora a los 70 ¿No crees? Arriba ese ánimo Nos queda una reunión Y te irá genial Puedo sentirlo Te pareces mucho a tu madre Tina ¿Lo sabías? Ella creía en mí cuando yo no creía en mí mismo Me recuerdas mucho a ella Hagámoslo por mamá Sí, hagámoslo ¡Vamos! Señor Trotter Por lo que he leído, esto es realmente tierno Especialmente cuando se conocieron Me hizo llorar Fue amor a primera vista No hay duda Todos alrededor sabían que Regina era mi alma gemela Entonces, ¿sí le gustó? Así es Pero, desafortunadamente, nuestra firma no publica este tipo de libros Nos enfocamos en ficción Por eso, lo siento, señor Trotter, pero debo rechazarlo ¿Se encuentra bien? Sí Solo no sé cómo le diré a mi hija que es otro no Solo eso De todas formas, gracias por su apoyo ¿Sabes, señor Trotter? Usualmente no me reúno con personas que no escriben ficción Pero yo... Solo quería que supiera que su historia me conmovió ¿Ha considerado autopublicarlo? ¿Autopublicarlo? ¿Eso es posible? Pues la verdad, sí Hoy en día no necesita una editorial La tecnología cambió el juego ¡Wow! ¿Cómo puedo hacer eso? Conoce a alguien que sea bueno con la tecnología Esa persona lo podría ayudar Gracias Muchas gracias Alvin está muy emocionado de compartir este nuevo plan con su hija Tina Como esperaba, Tina investigó a fondo y aprendió rápidamente todo lo relacionado con la autopublicación Sin perder tiempo, ella ayuda a que el libro de su padre se publique Alvin no cabía de la emoción cuando tuvo por primera vez en sus manos una copia de su libro Finalmente estaba en camino a cumplir la promesa que le hizo a su difunta esposa Para empezar a darse a conocer Alvin organizó una firma de libros en una tienda local Todo parecía ir muy bien al inicio Hasta que se dio cuenta de que nadie le importaba su nuevo libro No solo nadie se presentó Sino que tampoco había ventas en línea Solo vendió unos pocos libros Alvin empezó a desanimarse nuevamente Lo que no se imaginaba es que las cosas estaban a punto de empeorar Gracias Tu bebida, cariño Gracias Espera, ¿qué es esto? Lo que siempre pides Café, latte de caramelo con leche de soya y Es lo que siempre pedía tu madre, ¿cierto? Está bien Sé que ella ha estado en tu cabeza últimamente Sabes, me siento fatal Le hice una promesa y la rompí Papá, publicaste un libro sobre ella Es asombroso Es mucho más de lo que otros harían Sí, pero ¿cuál es el punto si nadie lo olerá? Le prometí que haría que el mundo entero conociera su historia No solo tres personas Oye, no quiero que te sientas así No seas tan duro contigo mismo Lo siento, tengo que atender Ya vuelvo, ¿sí? De acuerdo Espere No me diga Alvin Trotter, ¿cierto? ¡Hey! ¿Cómo está? Estoy bien Oiga, ¿encontró editorial para su libro? Algo así Mi hija y yo lo autopublicamos Eso es interesante ¿Cuántos ha vendido? No muchos Ok ¿Cómo? ¿Cuántos? Tres ¿Trescientos mil? ¿Trescientos qué? No, como les dije Tres en total Lo siento Necesitaba reírme Es solo que Nunca escuché que nadie vendiera tan pocos libros No se sienta mal por eso Pero es como le dije Su tiempo de gloria en este negocio ya se esfumó Pero Siempre estará al bingo Sabía que tienen una noche de juegos en el asilo Donde llevo a mi madre Discúlpeme Perdóname por eso En realidad era importante ¿Estás bien? Estoy bien Solo necesito un minuto Ok Hola chicos Mi nombre es Tina Trotter Y tengo una historia que quiero contarles Hace diez años Mi madre fue diagnosticada con cáncer de mama Aunque era duro ver su salud decaer poco a poco Era muy inspirador ver a mi padre estar ahí siempre a su lado Antes de que falleciera Mi padre le prometió que él escribiría un libro contando su historia Así todo el mundo conocería a la maravillosa mujer que fue Y Se tomó la promesa muy en serio Él dedicó los últimos diez años de su vida A escribir ese libro Por mi mamá Y finalmente el año pasado lo publicó Desafortunadamente no le ha ido tan bien como él esperaba Solo vendió tres libros Y mi padre lo ha estado pasando muy mal Se siente como si hubiese roto su promesa o la decepcionó Así que Pensé venir aquí y pedir un milagro Si pudieran Encontrar la bondad en su corazón para apoyar a mi padre No saben lo que significaría para él que compraran su libro Pondré el enlace en mi bio Solo gracias Muchas gracias En su desesperación Tina decidió postear su emotivo video en TikTok Y en un corto tiempo Para su sorpresa El video terminó haciéndose viral Las ventas del libro de Alvin subían como espuma Alvin no entendía como todo esto estaba ocurriendo Pero casi llora de la emoción Donde fuera la gente empezaba a reconocerlo Y le decían lo mucho que amaban la historia de su esposa Alvin estaba muy feliz de finalmente cumplir su promesa Y honrar el legado de Regina Incluso decidió hacer otra firma de libros Y esta vez se llevaría una gran sorpresa Muchas gracias señor Trotter Su esposa era muy hermosa Me recuerda a mi difunta esposa Gracias Gracias Oh señor Trotter Es un verdadero placer Este libro es muy conmovedor La manera en la que habla acerca de su esposa es muy inspiradora Debo haber llorado cientos de veces Le agradezco mucho Regina fue una mujer increíble Me alegra que la gente alrededor del mundo ahora también lo sepa Sabe Viendo lo que hizo Me hace querer escribir mi propio libro Pero probablemente no es buena idea ¿Por qué no? Pues para iniciar Míreme Estoy en mis 70 Soy muy vieja para empezar a escribir Eso no es cierto Mi querida Regina siempre me decía Y mi hermosa hija me lo recuerda Nunca eres muy viejo para ir tras tus sueños Nunca Eso es muy hermoso Quizás escriba mi primera página hoy No tengo excusa para no intentarlo Mi hijo trabaja en una editorial ¿En serio? Debe estar por aquí Cariño Estoy aquí Tú ¿Ustedes se conocen? Felicidades Alvin ¿Quién lo diría? Tu libro es un gran éxito No puedo creer que haya estado seis semanas en el top de ventas Nada mal para un hombre al cual su tiempo de gloria acabó, ¿no? Sí Escucha Quiero disculparme por dudar de ti Pero definitivamente veo el valor de lo que haces ahora No puedo creer que mi propia madre sea una gran fan de tu trabajo ¿Sabes? Estaba pensando que tal vez podríamos reunirnos para llegar a un acuerdo para un segundo libro ¿En serio? ¿Ahora quieres firmarme? Bueno, lo aprecio Gracias Pero tengo todo lo que necesito justo aquí Quizás puedas ayudar a tu madre con su libro Vaya, suena como una gran idea Vamos hijo, podemos hablar de eso en el auto No podemos retener la fila Cuídense ¿Sí? Mamá estaría muy orgullosa de ti, ¿lo sabes? Ahora hay que encontrarme un esposo Ok, buena idea ¿Qué? Quizás puedas hacer que todo el mundo te ayude usando esa... Ya sabes, ¿cómo lo llamas? ¿Ti con quién? ¿Ti con qué? TikTok, papá Oh, TikTok Más mala idea en realidad ¿Y tu teléfono? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo llamas? ¿En serio? ¿Mas malo? k